¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres tú, cabrón? Pues un ciudadano más comprometido con las vecinas y vecinos de Oaxaca. Con las vecinas, ¿verdad? Que se la pasa trabajando todos los días para llevar el sustento a la casa. Yo nunca he estado en la política, nunca he militado en ningún partido. Todos los días a trabajar como Dios manda. ¿A qué te dedicas actualmente, Javi? Me dedico a la construcción ya desde hace 14 años. Soy empresario de la... ¡Aguas, otro! No, manes, ese pinche fraguas, el desmadre que dejó... ¡Cuáles fraguas con ese... ¡No, manes, güey! ¡Esta madre ya tiene 6 años! ¡En ese hoyo caigo siempre! ¡Tiene fecha, tiene fecha! ¡Tiene fecha, güey! ¡Hasta fecha tiene, güey! A ese pinche bacha lo debieron de haber festejado el Día de las Madres, güey. Sí, güey, vamos a tener su pastel. Sí, porque no tiene madre ese pinche hoyo, güey. ¿Cómo es que llegas a la militancia ahí del Movimiento Ciudadano? Te empujaron, te seleccionaron por el dedo y te dijeron... ¡Ah, vamos a decirle al pinche Javi, güey! A ver qué pedo. ¿Cómo, güey? No, pues me invitaron. Realmente ya ves que se vio todo este relajo de los baches aquí en el Parque del Amor. Que Oswaldo nos mandó a policía. Ahí vas otra vez. Ahí vas. Pues ahí nació. ¡Ya supéralo, güey! Ahí nació todo el tema. Sí, sí, sí. Después me puse a bachar en todas partes, en toda la ciudad. Me empezaron a hablar, me mandaron las fotos de los baches. Y ven, festeja mi bache y esto y el otro. Oye, hay que hacer una campaña para festejar los baches, güey. Yo creo que sí. Pero a ver, yo te pregunto. ¿Cómo es posible que estos políticos que han sido los mismos de siempre, los que nos han gobernado durante 20 años, que van de partido en partido, que siguen siendo las mismas personas, hoy se encontraron una varita mágica y nos dicen yo voy a resolver todos los problemas que tenemos en la ciudad? Pues ¿cómo? Si son los mismos quienes los han provocado. Son los mismos políticos han provocado la situación en la que estamos aquí. Por eso, ¿qué dices? Que no se ponen a chambear, no se ponen a hacer su trabajo como debe de ser. Mira, yo realmente quiero que la gente sepa alguna de tus propuestas, güey. De tus propuestas. Precisamente, mira, no es una campaña ni de promesas ni de... No, 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 no. Es una campaña de acciones. No, no te estoy diciendo, comprometete, cabrón, o vas a hacer... No, propuestas, algo que tú quieras hacer en verdad, y que esté en tus manos, llegues o no llegues a la presidencia, lo puedas hacer, cabrón. Por eso te digo, ya lo estamos haciendo. No sé si conoces este puentecito que une la Manuela Ávila Camacho con Ampliación Volcanes, puente totalmente deshecho, que cuando fuimos a caminar por ahí, las vecinas nos dijeron, es que aquí pasamos todos los días, tiene hasta baches el puente, estaba totalmente a oscuras, ahí la gente se va a drogarse en las noches. Lo rehabilitamos, lo hicimos. Habla, habla, habla de ti, güey. Habla de ti, güey. Sin ofender, ¿eh? Sin ofender. Vamos a cortarle tantito, pero... Lo hicimos ya. Rehabilitamos ese puente. Me diste acá, güey. Con trabajo. Aquí, güey, en el pinche corazón, güey. Ahí va. El pinche comentario me hirió, güey. También nos hemos dedicado a que junto con vecinas y con vecinos, por ejemplo, en nuestro arranque de campaña, iluminamos una calle completa. Le pusimos cuatro postes de siete metros de altura, cuatro luminarias, ahí embellecimos las guarniciones, los pasos peatonales y todo. Era un lugar donde habían tirado tres cuerpos de tres personas. Durante un lapso de diez años, todos los días asaltaban a alguien. Hace poco se quisieron ahí robar a un menor de edad, nada más que corrió y llegó. Bajaron de una familia que estaba entrando a su cochera justo en esa calle, los encañonaron, les echaron su auto. Una calle totalmente insegura. ¿Y sabes dónde está esa calle? ¿Dónde? A 300 metros de las oficinas del PRI. A 300 metros. No chingues. Donde ellos tienen sus camionetas llenas de guaruras, llenas de policías. Y nunca se habían fijado en qué es lo que pasaba con sus vecinos. ¿Escucharon bien? Para que vean cómo el pinche Javi los tiene, miren, guachadísimos a todos. No podemos ponerle un policía a cada ciudadano, porque no se puede. Pero ¿sabes cuántos policías tienen de guaruras? Los funcionarios públicos del municipio. ¿De Osvaldo que está...? ¿Sabes cuántos policías están comisionados a guardia y protección? Vamos a ver si sale, güey. ¡Osvaldo! ¡Maldito! ¡Osvaldo! No, sale, güey. ¡Osvaldo! ¡Mijos! Por eso, por eso no viene. Pero aquí hay una cantina, hijo. Ah, sí, es cierto. Vamos a la poblanita, güey. En la poblanita. ¡Jocamadre! Digo, pues es que ya es sábado, ¿no? Ya. Pues nosotros tenemos 72 grupos, así, de vecinos vigilantes. Decimos silbatos, chalecos, megáfonos, linternas. Vamos a hacer los rondines cuando nos invitan a las colonias. Porque es poner el ejemplo. ¡Ah, güey! Es empezar haciendo algo como ciudadanos. Pero también eso nos da la base para exigir a las autoridades que se pongan a hacer su trabajo. ¡Sí! No podemos nosotros asumir el papel de la autoridad, pero sí podemos sumar. Mira, es una de las calles principales donde estamos ahorita. La Calzada Madero, cabrón. Y está toda pinche chueca, güey. Chueca, ¿eh? Así, literal. Mira, aquí va a pasar el city bus, dice. Dice, vamos a seguirnos la ruta del city bus. Ven a pa' allá. ¡Ay! ¿Pa' acá? ¿Pa' acá? Esta pendeja... ¡Ah, sí se lo aplicaste, güey! ¡Qué mo... ¡Qué mo... ¡Ah! ¡Eso es todo, güey! Ya menos se sale. Quería grabar con el zoom del pinche bache, güey. ¡No mames! ¡Te la comiste todo, pinche William, güey! ¡Dígame! ¡No mames, güey! ¡Te pasaste de azteca, cabrón! ¿Ves lo que me haces? ¡Es que tuve que esquivar un bache, güey! Todo lo mames. ¿Qué puede suceder? Sí, sí, sí. A consecuencia, hay que llevarlo al hospital. Javier Chávez, cabrón. ¡Uy, qué chingón! Pues ojalá y llegues, cabrón. Te lo digo de corazón, como compis. Ojalá se dé, güey. Ojalá puedas llegar a tomar la batuta. Las riendas del estado, güey. Las riendas de este municipio, güey. Pensando por la ciudad. La neta, ¿no? Porque ya es justo hacer ese pinche cambio, hermanito. Así es. Te lo digo de compas y de amigos. Y te deseo lo mejor de lo mejor, güey. Ya basta de los mismos de siempre. De políticos viejitos. ¿Qué regiduría me vas a dar? No, pues, muchacho. Hay que trabajar. Hay que trabajar primero. Hay que trabajar primero. Mira, güey, hay que ponerle lona a sacar, güey. Ahí, ahí, aquí, güey. Los desapamos para que vayan a mantener el agua para las colonias. No, lo vas a creer, pero yo me trepo ahí. A ver, también. Pues ahí, muevele esa madre. Amigos, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias, mi pinche Javier Villacaña. Es cierto, Javier. Ya me estoy quedando más o menos. Javier Chávez con nosotros en Rolando, con el Revolver. Un programa poca madre. Espero que les haya gustado, hermanito. Espero que te hayas divertido. Claro que sí. Más que nada eso. Y tocamos los puntos principales y las propuestas que trae nuestro amigo Julio. Santana, güey, porque lo vamos a tener acá. No es cierto. Vamos a tener a Julio acá. Y vamos a despedir como se merece a nuestro amigo Javier Chávez. Amigos, cuídense mucho. Ya saben, otro programa más de Rolando con el Revolver. Y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Aquí es donde dices adiós. Bye. Eso.